Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente Por eso a las leyes mi tiempo le dieron, el día que a mansalva y cobardemente la muerte le dieron En Cronin estuvo un tiempo prisionero, al ser sentenciado de ahí se jugó Querido a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde la muerte control Era decidido que donde tenían sus enemigos y la policía a punta de bala lo hicieron pedazos No pudo salarse, tenía en el cuerpo catorce balazos En Cronin estuvo un tiempo prisionero DICE FUNDAMENTO 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 ¡Vamos! 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 Se sentenciado y ahí se jugó, se vino a Reynosa su pueblo querido, Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró. Buena palomita, te va en el mensaje, te vas de Reynosa al lado americano, les cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chitojano. ¡Ahí le va, Chuy! ¡Ahí le va, Chuy! ¡Vamos! ¡Vamos! Se acabó en un segundo, tus padres dos se consuelan de ese pensar tan profundo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Les dijo Ramiro Sierra, aquí no se engaña nadie Nada más vine a cobrarles las cuentas de mi compadre Y a recoger el ganado que le robaron cobarde ¡Ah, Libredol 23! ¡Qué bonito cacareabas! Le confundían los quejidos con el bujir de las vacas Y los ecos de la sierra que esta balada grababan ¡Adiós, Retín, todo salvo! ¡Siempre serás el primero! Y apoyó Don Pablo Chávez, aquel rico ganadero Ojalá que haya en el cielo, siga cerrando becero ¡Adiós, Retín, todo salvo! ¡Adiós, Retín, todo salvo! Y llegaron dos pistoneros según a comprar ganado Y nunca se percataron del plan que traían formado ¡Adiós, Retín, todo salvo! ¡Adiós, Retín, todo salvo! ¡Adiós, Retín, todo salvo! Para curtir la camusa Para curtir la camusa no debe romperse el cuero Eran muchos los pendientes que debían meter yo pierdo ¡Échale el brazo! ¡Mierda, viejo, se me escapaste! ¡Mierda, viejo, se me escapaste! ¡Mierda, viejo, se me escapaste! ¡Mierda, viejo! ¡Mierda, viejo! Los aullidos del fiel perro por la noche se escuchaba Y al agente de la hacienda un escalofrío llenaba Pero desaparecía nomás al clarear el alba Agentes sinisteriales siguen la huella hasta el cerro El alo de hostiliza terrible círculo negro La danza del sopilote que peleaban con el perro Lo habían dejado colgado nomás al subir al cerro La factura fue cobrada del estado de guerrero Y así terminó la historia y el fin del eterio pierdo Era Camilo Rosales, el amo de esa región De aquellos hombres cabales de muy buena condición Muy bueno pa' la baraja No. ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Eso es mi amor! Muy tierno para el amor Para jugarse la vida No le faltaba valor De Guatabán por hogares Todo su honor a cruzor En busca de aquel cobarde Que a su mujer ofendió Al callón de su pistola No le faltaba ¿Cuántas veces de la vida hay que comprar las botas izquierdas? ¿No? Alguien le dio aquel aviso cuando a Santana llegó ¡Que la pintura! El hombre aquel que usted busca esta mañana llegó Las escuelas al caballo Con coraje le clavó Tiró el sombrero en el aire y al pueblo se dirigió Y a frente a frente en la calle una moneda sacó Esta moneda le dijo Tiene que limpiar de honor Cuando ella caiga en el suelo Dispararemos los dos Dispararemos los dos El caballo Llegado ¡Vamos! ¡Vamos! Un lugar ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos! Y a mí no me olvide Dios Y a mí no olvide Dios Herido como una fiera su rival se le dobló Pero cuando iba cayendo Su pistola disparó Y aquella vana certera los puso a mano a los dos Y la gente comentaba Este era un vale de honor Julio Camilo Rosales Todo Santana lo vio Y a fragos de bajanora sobre el caballo durmió ¡Suscríbete! ¡Gracias! No sé por qué. Estaban cuidando un clavo, un 16 de febrero. En el año 2002, Saúl y sus compañeros, Alán Gilberto y el Toro, grandes amigos sinceros. Andaban amanecidos, todos alegres tomando. ¡Gracias! 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 Una muy fuerte explosión, voló por los cuatro vientos. ¡Gracias! 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 Saúl era gallo bravo, en muchas plazas a su lado. Un hombre tan servicial, pero muy enamorado, que Dios lo tenga en la gloria, que Dios lo haya perdonado. ¡M게 es 3, 2, 3, 4! ¡Gracias! ¡Los, los 3, 4... Tocándole con la banda, lo llevan para el panteón. Sus hermanos me lloraban, sus padres con mal razón. Te vas, pedazo de mi alma, hijo de mi corazón. Ese rancho de la cholla, qué lugar tan escondido. Padriguera de los flores, con orgullo se los digo. Hombres de mucho talento y son muy buenos amigos. Vuela y vuela palomita, por toditito el estado. Vuela y vuela palomita, por toditito el estado. Había una fiesta en Guamuchil. Se acercaba el carnaval, a don José Luis Angulo. Esto le vino a pasar, donde murió su caballo. Aquel hermoso animal. Y el granizo le pusieron, porque en graniza nació. Su caballo consentido, que tantas veces montó. Ah, qué bonitos recuerdos, a su familia dejó. Allá en sus caballerizas, sus amigos invitó. A festejar su cumpleaños, otro más que ya vivió. Miguel y Miguel tocaban, y miren lo que pasó. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! A tocar el carretero, de repente tropezó, pegándole aquel infarto que la vida le quitó. José quería su caballo y en las fiestas lo cargaba, en todos los carnavales con la banda lo bailaba. Tocaban el sinaloense y el granizo relinchaba. Resonaron las gitanas, la Santa Rosa se oía, el Sigi y el Compapule a José Luis le decían. La vida sigue adelante, son tristes las despedidas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! Sin que se me ofenda nadie, pido atención pa'l corrido No es una historia común, escuchen lo que les digo Que no es nada personal, yo solamente lo escribo Un hombre con toda su vida, pero se veía muy contento Digo yo fui militar, y de eso no me arrepiento Aprendí mucha estrategia, y de todo el armamento Me enseñaron a ser hombre, allá en el destacamento Me activaron pa'l combate, y pa' raros movimientos Me dieron toda la escuela, ahí me hice muy violento Poco sueldo y conveniencias, y muchos otros motivos Me hicieron cambiar de bando, de cifren lo que les digo Antes andaba atrás de ellos, ahora más que a mí los cuido Un jefe me tiró el rollo, dijo quédate contigo Aquí el dinero si rola, ya andabas en el peligro Aquí estarás más seguro, no la piense mucho amigo A la mafia me aventé, tal vez no termine vivo Si me agarran militares, sesenta años no me quito Aquí sigue haciendo frente, al que le llaman guachito ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡En un pueblito del norte Esto lo tengo presente, por culpa del contrabando, quedó una boda pendiente, y un cura está prisionero, como un vulgar indelincuente. De allá va lista la iglesia, ya casi llena de gente, vestida toda de blanco, la novia estaba impaciente, y a todos les preguntaba, ¿por qué no llega valiente? Valente Rojas Treviño, llegó por la sacristía, le dijo al padre Alvarado, esconde la mercancía, y escápate padrecito, que ahí viene la policía. ¡Gracias! 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 Voy a cantar un corrido Que lo traigo aquí acordado A darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos